El capítulo 24 de Mateo El capítulo 24 de Mateo Mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que su aparición será como un relámpago, en un abrir y cerrar de ojos. Pero no solo eso, sino que como un relámpago que se mira desde el oriente hasta el occidente. Es decir, será visto en todas partes. Esto concuerda perfectamente con la narración del libro de Apocalipsis. Voy a continuar. Entonces dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque dondequiera que estuviese el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Esto es algo bien, bien interesante. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto es un juicio. Esto es un juicio de absoluta destrucción. Esta tierra ha vivido tanto pecado. Alguien me hablaba el otro día de unos números de abortos solo en Estados Unidos, algo así como 80 millones. Era una cosa así increíble. El aborto, el desafío a Dios, la falta de ley, la falta de respeto, la falta de obediencia. Bueno, toda la rebelión del ser humano en toda la tierra va a ser juzgada la tierra. Y por eso dice el Señor, mire lo que dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Quiere decir que todavía hay naciones en la tierra. ¿Se da cuenta? Si dice claramente que todas las tribus de la tierra lamentarán y lo verán es porque todavía están acá. Lo verán viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria y enviará sus ángeles con voz de trompeta. Esto es interesante, es lo mismo que Apocalipsis, es la revelación que recibió Juan. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Una vez más voy a decir, las personas que creen en el rapto antes de la tribulación asumen que estos escogidos ya son solo judíos, pero no hay nada que lo pueda soportar. Los que dicen que el rapto es a media tribulación no nos pueden explicar este versículo. Los que dicen que no hay rapto o que no es pre-tribulación ni a la mitad de la tribulación, sino al final, ellos se toman de este pasaje. Obviamente no podemos hacer una doctrina de un solo pasaje. Vamos a ver que hay varias interpretaciones porque hay varios pasajes. Y mi interés no es pararme aquí y decirle, así como yo digo es, no, todo lo contrario. Lo que yo quiero es que usted tome sus decisiones, que usted piense, que usted escudriñe, que usted pregunte al Señor. Pero le voy contando los argumentos. Entonces, dice así. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Esto es lo que a nosotros nos interesaba tanto del templo. Fíjese lo que dice. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. O sea, no es una cosa de tomarnos inadvertidamente. Está mostrándonos las señales. No nos está diciendo el momento. Si supiéramos el momento, seguramente que entraría una gran apatía en el cuerpo de Cristo. Pero no, no nos está diciendo el momento. Nos está diciendo que ahí están las señales. Luego dice, esto me impresiona. Oiga, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe. Ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto merece un estudio y lo vamos a hacer, se lo ofrezco. Esto merece que veamos qué significa como en los días de Noé. Tiene un enorme significado porque Noé cumple los mismos requisitos que van a pasar. Con Noé hubo un juicio. La creación se había perdido. Ya medio le mencioné el otro día a los nefilín. La creación se había corrompido. Entonces Dios dice, me arrepiento de haber quedado al hombre. Su pensamiento para siempre es el mal. Y entonces decide destruirlo a través del diluvio. Y pone a Noé a predicar. Y Noé predica. Y Noé creó que predicó poco tiempo, mucho tiempo. Predicó el mensaje, pero ellos no le creyeron. Se burlaron de él. Y dice, siguieron viviendo, dándose en casamiento, casándose, comiendo, bebiendo. Como que todo era normal, como que todo era normal. No se dieron cuenta de lo que venía. Y dice, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, querido hermano, entiendo que hay mucho dolor para el que no entiende. Allá en el libro de Daniel lo leímos, ¿verdad? Los impíos seguirán actuando impíamente, pero los entendidos entenderán. Yo oro a Dios que usted y yo seamos de los entendidos, seamos de los que saben interpretar los tiempos, seamos de los que respetan la profecía como la manifestación de Cristo, como el anuncio de Cristo, como la revelación de Jesucristo. Y dice, Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, también debo decirle que estos son los versículos que apoyan a las personas que creen en el rapto, porque toman estos pasajes como este, ya le voy a hablar de eso más adelante. Entonces dice, Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto, os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué pasaje, no! ¡Qué maravilla de pasaje! Es el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Hay muchísima, pero muchísima información aquí y yo quiero hacer hincapié en dos o tres ideas. Primero, que el pasaje entero se hace en el contexto del templo, inicia el capítulo en el templo y ellos hablan del templo y luego le preguntan de las señales. Luego, el Señor da una profecía que es absolutamente consistente con el Antiguo Testamento. De hecho, Él cita y convalida al libro de Daniel y nos habla de la abominación desoladora. Y luego, el Señor nos traslada al futuro, puesto que la pregunta es ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Señales de tu venida y del tiempo del fin? Y entonces, dadas señales, una y otra vez nos desafía a que no seamos engañados, una y otra vez nos da advertencias de que serán muchos los que se levantarán, dirán, yo soy el Cristo, dirán, allá está en el desierto, allá está en el otro lugar, para que vayan a verle, harán grandes señales, dice, pero no son el Mesías. El Señor está advirtiéndonos a tener cuidado, a tener los ojos abiertos, a descansar, si lo quiere usted, o si quiere, mejor, estar arraigados en la palabra de Dios para conocer. Luego nos da el panorama y nos habla de este tema que es impresionante para mí, que es como en los días de Noé. Yo voy a describirle eso. Necesito por lo menos dos o tres programas para decirle cómo es este tema de los días de Noé, el juicio que vino sobre la tierra, porque fíjense que la gente habla del rapto, también de la tribulación, o de la gran tribulación, pero se nos olvida mencionar el juicio. Ahí en medio está el momento donde el Señor llama a juicio y nos llama a cada uno de nosotros a rendir cuentas. Ya lo veremos en el libro de Apocalipsis. Por hoy lo dejo con deseos de bendición, con deseos de paz y le miro en el próximo programa. No se olvide, por favor, de escribirme y decirme qué sugiere. ¿Nos enfocamos en el anticristo? ¿Nos enfocamos en la carta del apóstol Santiago? ¿O nos enfocamos en las dos cartas de Tesalonicenses? Déjenme sus comentarios, así yo también sé cuáles son los deseos del público que nos escucha y puedo satisfacerle y tratar de mi mejor manera de serle de bendición. Queridos hermanos, quizás se sorprendan de que hicimos dos programas, pero lo que pasó es que cuando grabamos el final de la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, el último programa nos salió muy corto. Entonces, a mí me pareció bien ir al Evangelio de Lucas, ver el capítulo número 21 y, de hecho, ganar estos minutos y por eso ustedes miran dos días diferentes en este programa del día de hoy, viernes, donde una vez más deseamos que Dios le bendiga y le llene de paz. Yo quiero hablarle tres cosas. La número uno es pedir oración por el hermano Morricerulo. A lo mejor algunos de ustedes ya lo saben, pero yo quiero contarles que ayer y hoy en la mañana nos hicieron un llamado para pedir a Dios por él, para clamar por su salud. El hermano Morricerulo ha sido una bendición para todo el cuerpo de Cristo y en los últimos años ha tenido ya un par de problemas de salud y entonces yo les ruego, por favor, que oremos por la salud de nuestro hermano Morricerulo que tanta bendición ha sido para todo el cuerpo de Cristo. Yo estaba recordando ayer algo que quizás ustedes no saben, pero cuando el hermano Lester Sumrall fue en aquel caso legendario en las Filipinas donde había una mujer en la cárcel a quien el diablo atacaba y la mordía y cuando varios de los guardias en la cárcel e incluso médicos la quisieron ayudar el diablo los mató entonces estaba pues como nosotros decimos necesitada de liberación o si quieren decirlo plenamente endemoniada y el hermano Lester Sumrall pidió permiso para ir a orar por ella no querían darle permiso dijeron cómo vamos a mandar ahí a la cárcel a un predicador estadounidense si ya van tres o cuatro personas muertas pero finalmente accedieron y él fue esto es un libro fantástico si usted lo quiere leer es una historia maravillosa ella se llamaba Clarita Villanueva y el hermano Lester Sumrall enfrentó al demonio y lo echó fuera en el nombre de Jesús y ella le dio la vida a Cristo esto trajo un aviamiento inmenso en las Filipinas recibió el presidente al hermano Lester Sumrall y le dijo que quiere el hermano Lester solía contar la historia diciendo es bien peligroso que usted le diga a un predicador que quiere entonces le pidió el lugar más grande que hubiera posible para predicar y predicó y se convirtió tanta gente que el hermano Lester se quedó en las Filipinas y consiguió un hangar esto es en tiempos por allá por los 50 entonces era posterior a la segunda guerra mundial y él logró comprar un hangar de aviones y ahí fundó la iglesia que todavía el día de hoy es una gran iglesia y la pastorea el sobrino David Sumrall que es mi amigo y mi colega amigo de muchos años pues él él se quedó de pastor pero cuando el hermano Lester Sumrall se tuvo que quedar en las Filipinas y no regresó a su iglesia en South Bend Indiana el que tomó el pastorado en South Bend fue Morricerulo le estoy hablando hace más de 60 años de eso pero son historias de cómo hay siempre un hilo de cómo Dios bendice a cada uno a través de eso que en lo que yo tanto creo que se llama la mentoría la mentoría espiritual el tener mentores el tener hombres de Dios mujeres de Dios de quién de quiénes aprender pero bueno entonces número uno oramos en el nombre de Jesús por nuestro hermano Morricerulo clamando que la mano de Dios venga sobre él y que Dios Todopoderoso lo sane que Dios Todopoderoso tenga compasión de él misericordia el amor de Dios se ha derramado sobre él y sobre nuestra hermana Teresa su esposa y por supuesto toda su familia número dos ayer hubo una novedad aquí en Guatemala nombraron un nuevo arzobispo de la iglesia católica y nombraron al padre Gonzalo de Vía yo tengo el privilegio de conocerlo algunos de ustedes se recordarán que yo fui al Liceo Javier y el Liceo Javier pues era un colegio jesuita creo que todavía lo es pero los padres ya no están ya la mayoría de padres a los que yo conocí los sacerdotes ya la mayoría murieron de hace muchos años que fui al colegio pero tengo el privilegio de conocer ahora al arzobispo de Vía y desde anoche mismo me me puse en contacto con amigos comunes para que me pasaran su celular y su correo electrónico para felicitarle sé que a algunos de nuestros hermanos evangélicos se les para el pelo cuando hago esas cosas una vez me me recuerdo que fue mucho los rumores y lo negativo porque cuando murió el Papa Juan Pablo II yo puse una esquela reconociendo el dolor y ofreciendo nuestra amistad y nuestro cariño a la Iglesia Católica ya que estamos en el tema de los tiempos del fin y el apocalipsis déjeme decirle que yo no creo que la Iglesia Católica sea la gran ramera ni la gran Babilonia ni nada de eso esos fueron inventos de Alexander Hislop en aquel su libro famoso tan famoso libro de Babilonia misterio religioso todos lo leímos un libro verdaderamente carente de evidencias pero bueno dejémoslo ahí número 3 el número 3 es el siguiente estoy agradecidísimo con sus comentarios tuve el cuidado de ver y me doy cuenta de que el tema dominante de interés sigue siendo el tema escatológico y como yo dije esta expresión del anticristo pues el interés en conocer del anticristo entonces yo voy a terminar mi tema hoy con el evangelio de Lucas les voy a dar en los próximos dos programas un panorama completo de la Biblia porque quiero traer a la mente de ustedes un versículo maravilloso ha estado en mi corazón por muchos días está en el libro de Apocalipsis permítanme un segundo está en el libro de Apocalipsis en el capítulo 19 y se trata del verso 10 dice así yo me postré a sus pies para adorarle el que escribe es Juan ¿verdad? el evangelista versículo 10 yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy con siervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús escuche eso adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía otra vez porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía le voy a dar vuelta el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús si algo hemos nosotros aprendido en este año 2020 y que lo he compartido con ustedes le llamo así le llamo yo la enseñanza del camino a Emmaús porque así fue como lo vimos en aquellas primeras 18 noches de predicación de este año en la iglesia del Shaddai como Dios abrió los ojos de sus discípulos para que ellos pudiesen entender que Cristo es el centro del evangelio que la Biblia no se puede interpretar si no es a través de Cristo bueno acá está este pasaje tan hermoso que va en perfecta línea con lo que afirma el apóstol Pedro por cierto en sus dos cartas pero acá Juan dice porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía usted y yo estamos estudiando las profecías bíblicas debemos acercarnos a ellas y tratar de interpretarlas siempre a la luz de esta verdad la verdad es que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía entonces voy ahora a ir al evangelio según San Lucas y vamos a leer nosotros el capítulo número 21 que viene siendo muy similar al capítulo 24 de Mateo pero no es exactamente igual y hay unas diferencias que verdaderamente son importantes voy a leerlo levantando los ojos Lucas capítulo 21 levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí dos blancas y dijo en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos porque todos aquellos echaron para las ofrendas de lo que les sobra más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía muy interesante y luego pasamos a lo que Mateo tiene en los primeros versículos y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas dijo en cuanto a estas cosas que veis días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida y le preguntaron diciendo maestro cuando será esto y que señal habrá cuando estas cosas estén para suceder el entonces dijo y recuerdan que siempre viene esta advertencia verdad el dijo mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca mas no vayáis en pos de ellos y cuando oigáis de guerras y de sediciones no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero pero el fin no será inmediatamente mire que interesante verso 10 entonces les dijo se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo es interesante porque cuando nosotros vimos Mateo 24 verso 6 7 8 9 el habla de nación contra nación reino contra reino habla de terremotos habla de pestilencias y habla de hambrunas pero dice aquí en Lucas añade y habrá terror y grandes señales del cielo esto es muy interesante eso no lo hemos tenido todavía por supuesto que se habló mucho de la luna de las cuatro lunas y eso pero francamente no tenemos todavía grandes señales en el cielo es muy interesante porque también usa esa palabra pero el fin no será inmediatamente ojo con eso entonces verso número 12 pero antes de todas estas cosas mire otra señal y otro prerequisito ¿qué quiere decir prerequisito? pues un requisito previo tiene que darse dice pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre y esto será por ocasión para dar testimonio proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa porque yo os daré palabra y sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas alguno de ustedes podría pensar o podría decir podría decirme esto no se refiere a la persecución del primer siglo no está hablando de ese momento del templo del año 70 y los años por supuesto anteriores y posteriores seguramente que sí esta es la misma ley que yo le mencionaba ayer que muchas veces la palabra de Dios no solo el Señor Jesucristo sino que algunos de los profetas Daniel, Ezequiel y Isaías nos dan una visión que es para el momento pero que contempla otra verdad para otro momento o para otro tiempo o sea sí seguramente que podemos decir que esto sucedió en el tiempo de los discípulos de los apóstoles pero seguramente que también podemos decir que es para un evento futuro verso 20 pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos sabed entonces que su destrucción ha llegado entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella porque estos días son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas y repite aquella otra expresión que leímos ayer más hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hoyada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan voy a ahora al versículo número 25 entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas le ruego su atención verso 25 entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas bueno esas cosas no las hemos visto es muy importante que tomemos nota que son profecías de Cristo acerca del tiempo del fin entonces dice habrá señales en el sol en la luna y las estrellas angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas ya lo habíamos leído recuerda allá decía que el sol se oscurecería que la luna no daría su luz que las potencias de los cielos serían conmovidas y dice verso 27 entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca también les dijo una parábola mirad la higuera yo creo que puedo dejar esto ya para la próxima vez a partir del verso 29 pero voy a leer el 36 velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del hijo del hombre me propongo entonces en los próximos dos programas darles una panorámica total para poder interpretar esto y después voy a cumplirles especializándome voy a estudiar todo lo que pueda de manera que pueda darles la mejor descripción del tema del anticristo para mientras deseo que este fin de semana sea maravilloso escúchenos el domingo vamos a dar un mensaje de fe y que yo creo que va a tocar su corazón y para mientras que Dios le bendiga que sea maravilloso y para que sea y para que sea